Diario Noticias, la voy a leer muy rápido, pero no sé qué me gusta. Aprueban votos los 16 para las comisiones de fomento en Patagones, IPROS, Museo y Archivo, sin gas, porque parece que había una pérdida. Con respecto a Bariloche, la legisladora, a ver, lamentablemente hasta el momento no hemos podido verificar las candidaturas y veo que es un escenario difícil. Ambos tienen capacidad y mucha militancia, son sólidas sus posiciones, dijo la legisladora Arabella Carreras en Radio Noticias sobre las elecciones en San Carlos de Bariloche. Laurita Ramos, quieren avasallar competencias del Ejecutivo. Duros conceptos de la concejal Laura Ramos. La concejal se refirió a la creación de una comisión de viviendas, dice que le pertenece al Ejecutivo. Bueno, no sé si hay mucho, hay algunos 10 por... Ah, hoy viene Juan Pablo Borosito por el día, mañana es el Día del Periodista y vamos a hablar un poco de la libertad de prensa. Yo lo peleo, Juan Pablo, con el tema del 10 por alfabeto. No me gusta el 10 por alfabeto que puso Saiz Miguel porque es mentira que está enojado con los legisladores radicales y es mentira que se enojó con esto de que no le gustó que asocian la década ganada con la gestión del... ¿Sos malo, Juan Pablo? Hoy te lo voy a decir al aire. Horizonte. Dos de las empresas de seguros... Ay, a ver... Ah, no, ¿qué hice acá? Hay un problemita con la empresa que diseñó el cambio de imagen en la época de Grandoso. Parece que le tienen que seguir pagando durante un tiempo largo por más que esos logos no se usen. Hay conflicto. Cuentas que designaron como funcionario a alguien que iba a prestar servicios a Don Orem cuando se designó a los notables que sacarán la empresa adelante. Y agregan que encima todavía ni siquiera recibió el título intermedio con el que lo presentan. Hay que investigar. A ver... Viarse. Los trabajadores están preocupados y no tienen interlocutores que den respuesta adecuada. Esto a pesar de que el Ministro de Obras Públicas, Fernando Bacanar Baja, siempre se mostró muy abierto al diálogo. Los empleados comunes se quejan porque no pueden cobrar las horas extras realizadas durante abril y mayo, mientras que los funcionarios se liquidan mega sueldos con aumento. El mal humor crece y no descartan hacerse escuchar en los medios en las próximas horas. Solo otra vez conté que hay como cinco abogados, tres contadores. Hay un contador que viene el viernes y se va el sábado. Gana 11.000 pesos y le pagamos el hotel, la comida, todo. Róbaro este trabajo, ¿no? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.